de este gran colegio de más importante sureste mexicano llevan tres partidos jugados en la liga profesional tercera la tercera de tercera división perdón de liga profesional pero llevan tres partidos y los tres invictos ganando por supuesto poniendo en alto el nombre de Chiapas orgullosamente estudiantes covachenses es que vamos a platicar con dos de ellos que son parte de este gran equipo muchachos como están bienvenidos que gusto saludarlos Alexander y Josué si son tan amables de presentarse claro que si buenas noches gracias por la invitación mi nombre es Alexander Espinosa jugador de estudiantes del covach perfecto Alexander bienvenido buenas noches mi nombre es Josué Ramos Ángel Josué bienvenido también platíquenos que posición juegan ustedes en el equipo yo soy centro delantero centro delantero perfecto así es que tenemos acá los que van adelante poniendo en alto el equipo y por supuesto metiendo los mayores goles verdad platícanos cómo nos ha ido en esta en esta etapa que ha iniciado con muchísimo entusiasmo van tres partidos fuera y ya estamos muy emocionados por el primer partido en casa verdad si así es llevamos tres juegos de visita y los tres los vamos ganando este gracias a Dios han salido los resultados y muy ansiosos de que sea sábado para para jugar bien en casa qué se siente qué emoción sienten ustedes como estudiantes que van a estos lugares y sobre todo pues esa adrenalina no que algo que les gusta y sobre todo que deja de ser estas cascaritas de foot sino ya un partido profesional con entrenadores de nivel con equipos profesionales y sobre todo con toda esta gran expectativa sí, 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 la exigencia es al doble es diferente jugar profesional que jugar en el barrio por así decirlo la exigencia es al doble la exigencia es máxima máxima en cuanto a los resultados pues han salido gracias a Dios Josué platícanos cómo te sientes tú de ser parte de estudiantes del COVAGE FC orgullosamente estar en este equipo es una chulada la verdad platícanos cómo ha sido este proceso para llegar a ser parte de estudiantes del COVAGE FC porque ha tenido diferentes etapas desde que empezaron ustedes siendo ubicados en su plantel en su localidad y en ciertos municipios con las visorías platícanos cómo ha sido este proceso pues sí yo estuve en varias visorías vine acá a tus laguteras a las visorías y pues desde ahí me quedé estuvo bien el proceso ¿de qué plantel eres y de qué municipio? ¿en qué municipio se ubica tu plantel? platícanos un poco soy plantel 158 Nueva Palestina municipio de Ángel Albino Corzo perfecto, ya vieron, entonces de cualquier parte de Chiapas pueden ser parte de este gran equipo simplemente con el derecho de ser estudiantes covacheses así como ellos, tú Alexander, ¿dónde eres? yo estudio en el CEA, el sistema abierto del COVAGE 13 perfecto, así es que no hay pretexto solamente ser parte del COVAGE es que hay que estar muy pendientes porque próximamente también habrá la oportunidad de seguir renovando los cuadros y sobre todo ahorita tenemos a estos 30 chicos que han pasado todas estas visorías hubo en Tapachula, en Tuxtla en varias ocasiones y ahí es donde salen todos ustedes, ¿no? sí, sí, la invitación es abierta siempre hay lugar para el que quiera jugar y el que estudie pues puede llegar a cualquier momento ahí puede estar entrenando con nosotros y en diciembre que se hagan registros e integrarse al club ¿qué sienten ustedes y sobre todo qué opinan ustedes como estudiantes de este proyecto y de esta oportunidad que se está dando con este equipo de tercera división profesional? pues el proyecto es muy bonito con grandes expectativas desde el inicio y las estamos cumpliendo y en cuanto al proyecto pues muy bonito, es un orgullo representar a esta institución ¿qué dicen los papás? ¿qué dicen los hermanos? ¿qué dice la familia? ¿Josué? están contentos la verdad nunca mi papá nunca se imaginó que yo estaría hasta aquí perfecto oye estamos viendo algunas imágenes a la gente que nos escucha de radio los invito a que nos sigan en las redes sociales estamos viendo imágenes de parte de estos entrenamientos ¿qué hacen en los entrenamientos? platícanos ¿cuánto tiempo entrenan todos los días? ¿y qué es lo que ustedes están haciendo ahí? pues entrenamos en promedio poco más de dos horas al día al día y pues son muy intensos los entrenamientos de lunes hasta el viernes y preparar el juego preparar el juego un día antes analizamos al rival siempre siempre lo analizamos y el sábado es el día de los encuentros así ha sido ahorita así es los sábados hemos jugado hasta ahorita José ¿cómo ha sido para ti ese tipo de entrenamientos? porque también aparte tenemos que sumarle el calor por ejemplo que se hace aquí en Tuxtla Gutiérrez y luego a los lugares donde ustedes van a enfrentarse con los otros equipos también la situación climática a veces afecta ¿no? sí un poco la verdad pero gracias a los entrenamientos del Proje Pimentel nuestro entrenador un chingón pues nos acoplamos a todos y damos lo mejor en cada partido ¿qué le dirían a todos a los estudiantes que nos están viendo por esta oportunidad que ustedes tienen que finalmente antes se visoraba como un sueño o como algo imposible y que hoy está siendo una realidad ¿no? sí, así es decirles que todo es posible con dedicación esfuerzo disciplina constancia es posible y más que nada pues como nos repite el profe llevar de la mano la escuela con el deporte es esencial para avanzar claro ahora aparte de que ustedes están metidos de lleno al tema del fútbol las prácticas los entrenamientos los partidos no pueden dejar la escuela ¿cómo le están haciendo? ¿cómo se están organizando con horarios y estableciéndose con las tareas los trabajos en equipo y toda esta temática porque finalmente eso es también parte de este proceso ¿no? eso es como una condición entiendo estudiantes y aparte jugar ¿no? sí, sí lo importante es no dejar la escuela los estudios como nos repite el profesor y nos pone siempre como una condición ir bien en la escuela si no no vamos a poder jugar ¿así ha sido José? sí, así es la verdad perfecto bueno y ya estamos muy emocionados porque este sábado después de mucho tiempo es el primer partido en casa ¿no? sí, estamos muy emocionados ansiosos de que ya sea el sábado para jugar con nuestra gente en el estadio más que nada es otra motivación extra y sobre todo porque estoy seguro no sé por qué pero va a haber mucha porra estoy seguro de que va a haber mucha porra este día que es el primer partido en casa con toda la gente de la familia Kovacs que es muy grande y aquí en la zona metropolitana tenemos a muchos planteles y hay muchas expectativas ¿a qué horas es? ¿en dónde es? para la gente que nos está viendo nos está escuchando porque además ya los vi por acá traen una sorpresa así es que muy pendientes a la gente que nos escuche y que nos ve pues el partido va a ser a las 4 de la tarde en el estadio Víctor Manuel Reina la entrada es gratis y invitarlos a que lleguen que nos apoyen si pueden llegar un poco temprano porque los patrocinadores regalarán playeras gorras y será un buen buen espectáculo claro sin duda es un evento pues familiar podemos ir todos con las familias disfrutar un buen rato del equipo de estudiantes de CABACH FC ¿no? sí, sí familia, amigos todo de todo que nos apoyen yo creo que alguna vez ustedes como jóvenes vinieron tal vez al estadio a ver algún partido de jaguares o algún otro equipo profesional ¿ahora qué sienten que ustedes van a estar en esta cancha? no, es una alegría inmensa es inimaginable yo nunca me imaginaba jugar en un estadio así ¿tú, Josué? tampoco una vez nada más creo que vine a mirar a jaguares y ahora te toca estar ahí en la cancha qué nervios la verdad pero todo va a salir muy bien sobre todo con este empeño y con esta entrega que ustedes que ustedes traen platícanos un poco de los boletos porque tenemos boletos acá ¿cuántos boletos nos traen para obsequiar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo acá en Diario Media Group y sobre todo en Chiapas al Sierra? pues los boletos que quieran la verdad entre más personas lleguen mucho mejor para nosotros pues ahí está por favor empiece a llamar a los teléfonos y por supuesto también puede escribirnos en las redes sociales escríbanos queremos boletos para el partido de estudiantes del COVACH FC todos suyos por favor muéstranlos compártanlos y hay que tomar nota sábado cuatro de la tarde estadio Víctor Manuel Reina hay que llegar antes para las porras el evento el calor los regalos de los patrocinadores en lo que calientan motores y a las cuatro empieza formalmente el partido sí en punto a las cuatro de la tarde empezará el juego ¿qué le podemos preguntar a la gente que nos escuche que nos está viendo para que acudan y puedan tener derecho a los boletos? pues nada los boletos puede ser el que sea la verdad el que guste pues están disponibles la cantidad que sea bueno pues ahí está escríbanos en las redes sociales de diario media group estamos en facebook estamos por supuesto en todas las redes sociales y en las radios del diario y yo los voy a invitar a que sigan las cuentas en redes sociales de estudiantes del COVACH FC están en instagram están en facebook y están en todas las cuentas ¿cuáles son las cuentas que tienen todas? en instagram y facebook estudiantes COVACH FC en ambas cuentas bueno pues hay que seguirlos para que ustedes también puedan estar muy pendientes de todos los partidos de los entrenamientos y desde acá un saludo a cada una de las localidades de donde ustedes son originarios porque la gente que los está viendo van a estar muy orgullosos y muy contentos de que ustedes van a estar jugando en el estadio ¿no? sí, sí mandaron un saludo a mi familia a mis papás a mis hermanas a mis primos a mis abuelitos a todos Josué hasta Ángel Albino Corzo sí y la verdad un saludo a la directora que dijo que le enviara yo saludos y no me regaño no hay para mis papás mis tíos y mis primos ¿cuál es el nombre de la directora para que así el regaño quede omitido? Erlinda un saludo a la directora Erlinda hasta el plantel allá 158 perfecto ¿y qué le dirían a nuestro director general del COVACH no pudo estar con nosotros porque anda precisamente resolviendo varias situaciones importantes del COVACH pero él ha sido un impulsor de esta oportunidad para los estudiantes y sobre todo es importante recalcar que son todos son estudiantes del COVACH eso es lo que aporta la institución porque todo lo demás lo mueven los patrocinadores empresarios que están confiando en esta oportunidad ¿no? no, sí, sí estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros el trato que nos da es muy bueno nos ha tocado tres viajes seguidos y el trato es muy bueno la verdad ya me imagino esos viajes en el camión la emoción la alegría la juventud luego llegar a los hoteles prepararse alistarse ir al encuentro y luego contentos regresar felices porque ganaron ¿no? sí, así ha sido los tres viajes que hemos tenido han salido los resultados y contentos por regresar con los puntos a la casa perfecto José ¿algún marcador que sugieras para que empecemos a hacer las apuestas para este sábado? pues tres ¿tres? ¿tres cero? ¿tres uno? ¿tres dos? tres cero perfecto ¿Alexander? pues no me gusta adelantarme pero en este caso yo creo que un tres cero a favor perfecto yo también le voy a un tres cero a favor de estudiantes del Cobach FC así es que síganlos y recuerden este sábado cuatro de la tarde estadio Víctor Manuel Reina el primer encuentro en casa de estudiantes del Cobach FC vayan el acceso es gratuito hay que entrar por el estacionamiento de Libramiento Norte ahí es el acceso Cabecera Norte para los que están ahí ya acostumbrados al tema de los partidos de fútbol y los boletos son completamente gratuitos vaya con toda la familia pídalos en las redes sociales del diario Media Group y por supuesto también de estudiantes del Cobach FC gracias Alexander gracias José un saludo a todo el equipo gracias al director técnico Miguel Casanova también viejo amigo así es bueno un abrazo un saludo a todo el equipo gracias